Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Belón. Hoy por fin regresan mis dos compañeros de set. Yo ya sé que los tenía aburridos yo ahorita, pero ya tengo compañía. Y hoy les tenemos un contenido muy divertido, porque les vamos a decir cuáles son nuestras rutinas favoritas hasta este momento en el 2021. Y el que va a empezar es... Lucho. Hola a todos. Hola a todos, estoy aquí de regreso. Estaba un poco ausente porque había mucho trabajo en agencia, pero aquí estamos para rematar el año con muchos eventos de Porras. Ya estamos programados durante todo el mes de noviembre y parte de diciembre, porque hay muchos y muy buenos eventos. Así que nos vemos este fin de semana en la Liga de Porrismo de Cundinamarca y dentro de ocho días en las playas de Santa Marta. Mi rutina preferida de este año creo que fue la de Selección Bogotá, nivel 5, en el Festival de Porras. Y pues nada, ¿la vamos a ver de una vez? Sí, veamos tu momento favorito de la rutina. Me parece. Ahí está. Bueno, esa fue la rutina de Selección Bogotá nivel 5. Estuvo muy buena. La verdad me encanta que se pudieron reunir tantos chicos de diferentes escuelas de Bogotá que son los más talentosos de la ciudad y pues que desde aquí, desde Londres, o por lo menos desde mi parte, les envío toda la buena energía porque se van a presentar en el campeonato en Pereira. Entonces allá les mando toda mi energía. Creo que allá nos vamos a ver. Así que allá nos vemos. Muy buena onda para ustedes. Así es. Bueno, ahora sigo yo. Mi rutina favorita hasta el momento en este año 2021 es la rutina de National Power Cheer nivel 2 femenino en Capital Cheer. Y este es mi momento favorito. En general, una rutina maravillosa, muy linda. Tiene todo un concepto, no solamente a nivel de composición coreográfica, sino cómo se vistieron las niñas de peinar. Pero ustedes saben que a mí se aparta mi amata, me encanta y la actitud de este equipo que siempre marca la diferencia. Así que voy por ellas. Espero que les siga yendo muy bien el resto de los años. Bueno, y mi rutina favorita fue la de Elite Fire. Realmente me encanta este equipo, toda la coordinación, la limpieza que se ve en esta rutina. Yo me fijo mucho en esos detalles fotográficamente. Por ahí a algunos entrenadores les he escrito, les he mandado algunos tips. Porque veo que ya están subiendo imágenes de sus rutinas para Santa Marta. Y esperamos que siempre estén mirando a la cámara, así estén en esos momentos más difíciles. Porque es maravilloso lograr esa sensación que tiene uno como fotógrafo cuando logra el rostro y la ejecución. Es fenomenal. Entonces, muchas pilas con eso. Entonces, vamos a ver el momento favorito de la rutina Elite Fire de Juan. Aquí está. ¡Vamos! Recuerden que hoy iniciamos con la preventa para el evento de Capital Chir Colombia en Santa Marta. Y solo por hoy los paquetes cuestan 100 mil pesos. Hasta la medianoche, ¿no, Juan? Exactamente. Empezamos a la medianoche de... Bueno, a la madrugada. Y terminamos a la medianoche de hoy. Solo por hoy tienen ese valor. El otro miércoles tendremos la siguiente etapa de preventa. Ya va subiendo el precio y estén muy pendientes porque ya en el evento sube y después del evento sube más. Entonces, no digan que no les avisamos. Y después no digas que no te avisamos. ¿Alguna otra cosa por chismearles, Lucho? No, sí. Nos vemos dentro de ocho días. Muy pendientes porque este fin de semana nos vemos en el torneo departamental de la Liga de Cundinamarca. Y ya. ¡Chao! ¡Chao!